my dear students today we are going to continue with our class please open your student book let me see i send you a homework the last class the homework was at page number 71 so please open your student book in that page i'm going to show you the screen let me a moment we are talking about the new site we were talking about the new site we were talking about the new site in the new website thank you also mentioned kiki chat 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 with the new website dos veces. Debido a que en Language Center, ya vamos a ver un poquito más adelante, KIK significa conversación lógica, una conversación racional. Yo pensé que a eso se refería, pero como me dijo Kelly, la última clase, sí, KIKIT de hecho es la página web de la que estaban hablando. Entonces, las dos funcionaban dentro de contexto. Entonces, ahí ya vamos a pasar con esto. Ya habíamos realizado letter A. And now we are going to check your answers for the homework in the conversation, let there be words with different meanings. O sea, you are going to tell me what was your answer. Okay, for number one, we had the word gloomy and gloomy with two different meanings. Definition letter A, dark or shadowy and the definition, let there be miserable or melancholy. Okay, so in the number one, please Nicole, read the exercise number one. Ever since Ever since her boyfriend moved away, Helen has been feeling too gloomy gloomy to do anything. Yeah, what is the definition, Nicole? A or B? B. Okay, and this is letter B, good and correct. Continue reading. Lea usted mismo. Usted mismo, Lea, Nicole. When, when hiking in that gloomy forest, I couldn't tell when it was day or night. Letter A. Okay, let me a moment. Letter A. That's correct. Thank you so much, Nicole. Janely, you are going to read the exercise number two, please. The government... The government set aside a large amount of money to fund the Ford reclaim the flooded land. Okay, leemos el... You want to reclaim the presidency of the club you have to prove to all of the members that you deserve it. Thank you so much. Aquí tenemos en negrilla la palabra reclaim. Y reclaim habíamos dicho que significa... ¿Qué cosa, chicos? What is the meaning? Recuperar. Muchas gracias. Recuperar. Entonces, teníamos dos definiciones. Leather A. To make suitable for use again. Tipo un reciclaje. Algo que se puede usar otra vez. Eso significa reciclar. Y letter B. To get back what was lost or taken. Y ahí sí que regrese lo que hemos perdido. Entonces, usted mismo, Janely, what is the letter for the first one? A or B? Janely, what is the word? Okay. Letter A and the next letter B. That is it. Chicos, ahí está. Entonces, vamos revisando esto. Go to number three. Por favor, Alexander, prende su cámara y me ayuda con leyendo los dos ejercicios y luego ubique las letras. Okay? As well as we are doing. The retired businessman. The retired business now dedicated himself exclusively to work. Yeah, continue to the next. Part of the budget. Part of the budget was already dedicated to covering the cost of supplies for company parties. Okay, Alexander, what is the letter in the first one? Dígame la letra que va aquí, Alexander. Letter B. Okay, letter B and the second one is letter A. Talking about the decade. Thank you so much. Go ahead. Vamos hacia adelante. Y vamos a ver, complete the page. Para hacer este ejercicio vamos a tener al mismo tiempo pues abierta la página 70 donde tenemos el vocabulario de conversation. De gana digo eso porque ustedes tienen una simultánea de la otra. Yo no tengo así por eso dije eso. Vamos, dice the new site. Entonces aquí tenemos complete the passage. Fill in the blanks with words from the conversation. Entonces dice llene los espacios en blanco con la conversación use the hymns to help you y use las guías para ayudarse. Entonces, ustedes tienen en cada espacio entre paréntesis una pequeña frase o descripción para que usted adivine qué palabra va allí. Por ejemplo, we have in the first one short text entries. Son entradas de texto corto. ¿Qué palabrita será? Esa palabra está marcada en nuestra lectura. The next one confuse. ¿Qué palabrita nos decía que también es synonym of confuse? Certainly. Persuasive. Way of thinking. La manera de pensar. And conversion. Una conversión. Entonces, vamos a buscar esas palabras en la lectura. Por favor, do it. Ok, students. Did you discover what is the first one the word the first one? Nicole, you have an idea Andrea, Antonio, Kelly. What could be the first one? Yes or no? ¿Qué es una, un corto, un texto corto, una entrada de texto corto se llama microblowing? Sí, microblowing. Viene de la aplicación blog y blog son textos cortos. Microblowing. Then we have confused. Do you have any idea what it means confused as synonym? Bluff. Baffle. I'm sorry, Bluff you. Baffle. Thank you so much. Certainly. Synonym? CERTERAMENTE. Dígame. Undoftedly. Thank you. Undoftedly. Thank you so much. Persuasive. Alguien que es persuasivo, que insiste. Convince. Convincing arguments. Son fundamentos que te convencen. Bueno, no podría decir cómo se dice en español. No viene la idea. Pero convincing. Synonym persuasive. Then we have way of thinking. La manera de pensar. ¿Cómo lo decimos? Mentality. Thank you so much. Mentality. And the last one. Conversion. What it means? Conversion. To change. Similar to change something. That is. And what it means conversion? It is at the end of the text. At the end in the last line. Transformation. There. Thank you so much. That is transformation. So, we had completed this text. And now I want you to read the entire text. so Andrea is going to help me to read all the text please. With so many people turning to social networking and microblogging sites to keep in touch with others today, older adults are having more difficulty communicating with their younger loved ones. Simply writing and speaking emails can baffle. Some people over the age of 62 undoubtedly opening a Facebook account feels impossible. If you have grandparents that you want to talk with online, you'll need to have some conversing arguments prepared when you approach them about it. It can be hard to change their mentality. That letter writing and speaking on their phone are better. and even if you do manage to get them to join an online community, don't expect an immediate transformation. You'll probably continue to receive writing notes for quite some time. Thank you so much, Andrea, for your reading. Now, we are going to discover the principal idea in this text. What was the text talking about? What is the main idea? La idea principal del texto. What the author want to tell us? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos quiere decir esta lectura? So, in English. The passage is talking about the websites websites and the old people. Yes, and the old people. For example, our grandparents. What our grandparents think about social networking as Facebook, maybe Instagram, YouTube, etc. What they say? They can use social websites. They can use easily. Es fácil para ellos to use the internet. No. So, what the text said about it? ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? Ya estoy con una pequeña introducción. tell me. What do you think about internet and grandparents? Juliana, I want you to listen. I want to listen to you. sorry. I want to listen to you. What do you think about this text? What happened with our grandparents and internet? Tell me. Juliana. Yeah. So, tell me. I don't know, teacher. Disculpa que le moleste. Dígame. Se me va a acabar la batería. Se me va a conectar rápido. Sí, dicen, porfa. Ok. A ver, Juliana, lo que le preguntaba, ¿qué piensa usted del texto? ¿Qué hay con los abuelitos? ¿Qué relación hay con los abuelitos y el internet? What is the relation between the grandparents and the internet? Or social networking as Facebook, YouTube, Instagram, etc. What do you think about? Juliana, si me escucha? Me parece que está con un mal internet. Vamos con señorita alaguate, the same question, la misma. What do you think about? Se try to tell me in English, try in English, ok? Bueno, la cuestión es que para mí, perdón que se lo diga en español, la cuestión es que no voy a hablar en inglés, ¿qué pasa? Es que no sé cómo explicarme en inglés, pero para mí el internet y los abuelitos que tienen un poco en común es que al parecer lo saben todo, de todo en la época antigua, por ejemplo, yo en internet puedo buscar sobre las guerras y a mis abuelitos también puedo ir a preguntarles sobre las guerras o un significado puedo preguntar a mis abuelitos o ir a buscar en internet dependiendo cuál tenga la mano más rato. I understood you miss la what the but try to tell in English another way, ok? Another moment, otro day, but you are going to try. Ok, thank you my dear students, we are going to go ahead and now we have the page number 72 language center and in this page we have a talking we have a b and c letter a talking care of something letter b taking things over and letter c being noticed entonces tenemos nuestro language center dividido en tres partes take care of something quiere decir tener cuidado con algo tener cuidado con algo en este caso tenemos dos formas proceder o avanzar delay retrasar si que cosa por ejemplo aquí tenemos proceed y tenemos varias frases for example we have make headway vayan poniendo en la parte de al lado que significa por favor make headway significa avanzar si puede ser que avanzamos en alguna situación como hacer un progreso con algo la siguiente dice set something in motion esto es poner manos a la obra o poner en marcha póngale así poner en marcha alguna idea poner en marcha get or keep the ball rolling quiere decir manos a la obra no le vamos a traducir literalmente porque si le traducimos literalmente no vamos a comprender lo que dice por ejemplo dice en esta que decía la última keep the ball rolling si le traducimos literalmente diría mantener la pelota en movimiento si o mantener la pelota rodando pero eso no nos va a decir nada dentro de contexto quiere decir manos a la obra o vamos a darle seguimiento a esta idea donde dice delay tenemos la cómo podemos expresar retrasar algo o aplazar algo entonces delay tenemos put off y le vamos a poner postergar si that is the meaning postergar put off draw one's feet literalmente significa arrastrar los pies pero si le ponemos en contexto le está queriendo decir que alguien es lento para hacer algo o ser lento o ir despacio si póngale al ladito ser lento o ir despacio y la última put on a ver put on the back burner quiere decir dejar a alguien en suspenso si pero no en suspenso de terror o algo así sino más bien lo que nosotros conocemos como supletorio cuando un profesor le deja en suspenso le deja al supletorio es decir usted aplastó la promoción escolar esto es poner en supletorio o poner en suspenso ok entonces vamos a ver cómo completar estas dos oraciones en la parte de abajo si usaremos frases de proceed hacer avances progresar o de delay algo que se ha postergado se ha retrasado vamos a ver lo que está en negrilla vamos a reemplazar con una de las frases de arriba so so have short dialogues you are given a presentation in tomorrow's meeting right the another person says yes I'm really worried about it because I didn't start preparing for it until today ok what is what is the conversation talking about proceeded or delay tell me proceed or delay delay thank you so much it is delay quiere decir dice tienes una presentación mañana en la reunión ¿verdad? la otra persona dice sí y estoy preocupado porque no he preparado nada hasta hoy es decir que lo ha estado postergando todo el tiempo entonces aquí podemos usar put off para reemplazar didn't start es decir solo vamos a reemplazar al verbo didn't start put off es lo mismo nos quedaría algo así yes I'm really worried about because I put off preparing for it until today lo he retrasado a esa presentación the conversation number two did your manager respond positively to your ideas for the department the another person says after I talked to him about them he started implementing my plans straight away straight away ¿qué está diciendo? the short dialogue is talking about proceed or delay proceed or delay my dear students proceed that's correct proceed so we can use make headway setting motion get or keep the ball rolling nos quedaría algo así y solo reemplazamos lo que está en negrilla after I talked to him about them he said my plans in motion y reemplazamos toda la partecita que está en negra set my plans in motion o podríamos poner keep the ball rolling straight away ok copy that please I am going to ask some of you about what do you do in 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 the specific situations for example when the teacher says doing the homework what do you do proceed or delay what do you do always you delay always there is evidence about that hay evidencia de que ustedes siempre delay delay the teachers baby homework ok for example I tell you make make an essay hacer un ensayo make an essay proceed or delay nicole what do you do proceed or delay proceed proceed ok thank you so much and if I tell you go shopping proceed or delay go shopping go to to buy christmas gifts or christmas presents proceed or delay whenever wherever can can say for example sarahí sarahí mejía if I tell you go shopping you proceed or delay proceed thank you so much now we are going to proceed vamos a la siguiente tenemos a letter b talking i'm sorry talking things over quiere decir conversar sobre algo conversar sobre algo en esta situación tenemos dos formas de hablar de algo argue o discuss argumentar bueno no es argumentar más bien sería discutir y la otra debatir entonces cada vez que nosotros veamos argue es como una pelea verbal sí pelea verbal argue discuss más bien es una conversación racional es una conversación racional entonces pelear o conversar a eso se reduce si yo quiero pelear verbalmente con alguien podría usar frases como crosswords cruzar espadas pero obviamente no es literal sino figurativo entonces aquí sería crosswords cruzar espadas que de hecho significa discutir peleando pick a fight with pelear con alguien lock horns igual chocar cuernos que quiere decir lo mismo que pelear verbalmente todo esto es verbalmente lock horns vamos con discuss tengo bat o kick around something y aquí es donde yo tenía la duda por la conversación anterior donde usaba kick kick it kick it kick it y yo decía kick it se refiere a una discusión racional pero no era el nombre de la página donde las personas chatean y conversan entonces tenemos aquí discuss puedo decir kick around o bad around something discutir sobre algo por ejemplo podríamos debatir sobre la pandemia yo puedo decir my friends and I kick around the pandemic or a kick around the new virus discutimos lo conversamos de una manera racional talk turkey más bien quiere decir hablar francamente sobre algo hablar francamente la primera era hablar civilizadamente un diálogo lógico un diálogo racional talk turkey hablar francamente de algo iron something or hash out something aquí tenemos debatir el verbo debatir en sí son sinónimos entonces dicho esto vamos a ver si en los siguientes ejemplos tomamos frases de la parte de argue o discuss vamos a ver el contexto please vamos por acá con Alexander no Alexander ya me participó vamos con Joel Joel Torres ya you are going to read the first one vamos a leer la primera y me vas a decir si vas a usar una frase de argue o una frase de discuss please start whenever my parents read please whenever my parents and I discuss my career plans we usually when it comes to deciding what I'm most suited for ok whenever my parents and I discuss my career plans cuando mis padres y yo hablamos de mis planes de carrera en la universidad we usually nosotros usualmente terminamos argue or discuss when it comes deciding what I am most suited for que podremos usar aquí Joel argue or discuss Joel discuss ya ajá no en this case mire lo que dice cuando mis padres y yo discutimos sobre o hablamos sobre mis planes de la universidad usualmente peleamos cuando ellos deciden qué es lo mejor para mí entonces vamos a usar alguna frase de argue que puede ser crosswords pick up fly with with the topic or lock horns in this case we can use lock horns cualquiera de los anteriores está bien go to number two please Fernando are going to help me with the reading I am on friendly terms I am friendly terms with my profuse so it not problem if I visit her office after class two the details of a recent assignment okay Fernando argue or discuss discuss yes discuss talk about something but simply iron out or hash out is the most suitable go with the next number three please mr. vilka is going to hold me what what happened with the señor vilka se me fue a ver espérenme un ratito le busco aquí entre los participantes ya se desconectó eso para mí es in asistencia el joven largo también se fue in asistencia ya voy a volver a tomar lista al final okay and the last one vamos con señor tapia steven if my best friend and I okay teacher if my best friend and I are upset with each other well get together and I'm ordered to solve our issues as quickly as possible yeah steven argue or discuss between two friends yes discuss talk turkey talk turkey and talk and talk and about the issue have to Y, pues, solucionan sus problemas de la manera, lo más rápido posible. Eso es lo que dice. Y para terminar, chicos, nos vamos con lo último que no tiene ciencia. Simplemente es aquí un tip de Language Center, being noticed. Si nosotros queremos atraer la atención o ser notados, tenemos dos formas, attracting attention, atraer la atención de alguien, o avoid attention, evitar la atención de alguien. Entonces, aquí, si yo quiero atraer la atención de alguien, vamos con Make a Splash, causar sensación. Vamos. Escriba Make a Splash, causar sensación. Steal the show, robarse el show. Turn heads, hacer, bueno, que alguien voltee a verlos. Que alguien voltee a verlos. Si yo quiero evitar la atención de alguien, podemos usar frases como Keep a Low Profile, mantener un perfil bajo. Keep one's head down, estar en la mente de alguien. O evitar estar en la mente de alguien sería. Y la última, stay on the sidelines, mantenerse al margen. Y aquí en la parte de abajo lo que tenemos son ejemplos usando estas frases. Miren lo que dice. I have been keeping a low profile. Yo he estado manteniendo un bajo perfil in class all day, all year. But I really want to do something to impress my teacher. ¿Ya? I'm sorry, se me fue la pantalla. Yeah. Number two, I usually keep my head down. Usualmente, pues, yo, se dice que evita la atención de las personas. Keep my head down at work. But I'm ready to be given more responsibility. Y la última, I'm sick of staying on the sidelines when we go out. I want someone to ask me to dance. Miren lo que dice. Estoy, me siento mal de estar al margen cuando salimos. Quiero que alguien me invite a bailar. Eso es lo que dice. Ok, my dear students, we're going to stop this. Vamos a llegar hasta aquí. Permiso un riquito. Permiso un riquito.